Juan Pedro Analia, estamos en la segunda jornada de paro docente en la provincia de Santa Fe, a la espera de una nueva propuesta salarial por parte del gobierno hacia los maestros. Con nosotros, Sonia Leso, la secretaria general de AMSAFE, y también, por supuesto, la máxima dirigente de CETER al gremio a nivel nacional. Sonia, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar en De 12 a 14. ¿Los convocó el gobierno para mañana? No. ¿Todavía no? No, no. No, no tenemos ninguna convocatoria formal. Estamos planteando, lo hemos planteado ayer en todas las movilizaciones, en todos los actos, hay que decir que el acatamiento del paro ha sido total en toda la provincia, y que además ha habido movilizaciones, una muy grande aquí en Rosario, otra también muy grande, muy importante en la ciudad de Santa Fe, y en Villa Constitución, San Lorenzo, en el departamento San Cristóbal, ha habido radios abiertas, jornadas de delegados, planteando que el gobierno tiene que mejorar la propuesta, planteando la necesidad de que tiene que convocar a los docentes a discutir, y tiene que haber una mejora sustantiva de la propuesta. Si hay una propuesta superadora, en el caso de que se traduzca en una convocatoria mañana, superior al 30%, ¿lo aceptan los maestros? Los maestros lo vamos a discutir. Lo que tiene que haber es una propuesta para nosotros sustantivamente mejor. La propuesta que se hizo es una propuesta baja. Y por eso fue rechazada. No hay que sorprenderse. En realidad, el rechazo de la votación tan mayoritaria, votaron más de 30.000 docentes. El 95% de los docentes lo hizo por el rechazo, por distintas medidas de acción. El rechazo ganó en todos los departamentos de la provincia. Entonces, para dejar claro lo que sucedió en esta votación, los docentes lo que plantearon es que rechazaban esta propuesta, no que nos negamos a discutir o que nos negamos a participar de la paritaria. Todo lo contrario. ¿Ustedes creen que el gobierno puede aportar más, puede sumar más, el gobierno de Santa Fe? Sí, nosotros creemos que el gobierno puede hacer una propuesta mejor que la que hizo. Creemos que está en condiciones. Creemos que ha mejorado la recaudación del gobierno. Hay que decir que los impuestos provinciales aumentaron en un porcentaje considerable. Esta ciudad, la ciudad de Rosario, pasa a ser una de las ciudades más caras de la Argentina. Es un tema que me parece que también amerita una discusión. La canasta familiar de Rosario es una de las canastas más caras de la Argentina, junto con las patagónicas. Hay que discutir el tema de lo que cuesta mantener una familia, de lo que cuesta vivir. Y también me parece que hay que discutir lo que significa la educación, jerarquizar la educación, jerarquizar el trabajo docente, que no es solamente salario, sino también son edificios escolares en condiciones, solucionar temas de violencia que existen en algunos lugares de la provincia y que tiene que haber asistencia y no represión. Tiene que haber trabajo, tiene que haber políticas educativas, socioeducativas para los niños y para los jóvenes, para no tener estas situaciones. Sonia, ¿cómo le explicamos a los padres fundamentalmente, teniendo en cuenta de que a nivel nacional se acordó, y no así en la provincia, cuando en la provincia de Santa Fe se pagan uno de los mejores sueldos a los docentes en el territorio nacional? Dos cosas. Primero, lo que fija la paritaria nacional, no fija el salario de los docentes, fija un piso nacional por debajo del cual no puede estar ningún docente de la Argentina. Ese piso nacional y ese aumento significó un 40% de aumento. Yo decía ayer en el acto en Santa Fe, bueno, que el gobierno provincial haga una oferta similar a la nacional y nosotros por supuesto lo vamos a discutir. Pero además hay algo que no se conoce, o por lo menos no lo conoce la sociedad mayoritariamente, sí los maestros, que es que la otra cosa que se discute en la paritaria nacional es además fondos para las provincias. Producto de eso, para la provincia de Santa Fe, los fondos significan 300 millones de pesos. No es poco. Es el FONID, que es un fondo nacional de incentivo docente, que peleamos los docentes en la carpa blanca, y que producto de eso hubo una ley que generó dos cuestiones. Por un lado, un fondo compensador de desigualdades salariales para las provincias más pobres, para que un maestro de Chaco o de Formosa no ganara 10 veces menos que un maestro de Córdoba, Santa Fe o Capital. Pero por el otro lado, un fondo nacional de incentivo docente, que era de 510 pesos, y se elevó a partir de la paritaria nacional a 910 a partir de febrero por cargo y a 1.200 días por cargo. Esos son fondos nacionales que mejoran la propuesta provincial. Ahora, Sonia, ¿por qué hay provincias que los docentes ganan menos que en Santa Fe y en Santa Fe del Paro y en las otras provincias no? Hay distintos elementos. En Santa Fe nosotros ya estábamos arriba del piso nacional y para esas provincias hay que decir que el aumento, el porcentual, fue de mucho más que el de Santa Fe. Aquí el porcentual fue del 25% de fondos provinciales y 5% de FONID. Lo que nosotros decimos es que el gobierno provincial ha hecho una propuesta muy baja, e incluso menor a la propuesta del año pasado. La propuesta del año pasado, con menos inflación, con un costo de la canasta alimentaria muchísimo menor, con impuestos mucho más bajos, el aumento fue de entre un 33 y un 35, y este año fue del 30. ¿El gobierno provincial esperó que la nación no acordara y haya paro en todo el país? No sé, eso hay que preguntárselo a los funcionarios, pero creo que sí, lo que el gobierno provincial hizo claramente es aceptar un intento de poner techo a las negociaciones salariales provinciales. Yo creo que la lectura que nosotros tenemos desde los gremios docentes es que en las provincias donde sucedió eso, hoy hay paro. Sonia, gracias por venir. Gracias a ustedes. Sonia Leso, la secretaria general de AMSAFE, y por supuesto la máxima responsable de la CETERA, el gremio con mayor cantidad de afiliados de docentes a nivel nacional en de 2 a 14.